Antorcha TV Comerciantes ambulantes afiliados al movimiento antorchista ya se preparan para las fiestas de Semana Santa Y es que para los comerciantes estas fechas no serán vacaciones porque ellos no dejarán de trabajar Trabajando, echándole ganas como cada año y esperando esta fecha porque uno así se aliviana, así sale uno adelante con sus gastos Ahora sí los compromisos que uno tiene en casa con la familia Plaza Fundadores será el escenario en el que por décadas los ambulantes han ocupado para Vendimia Para los comerciantes ambulantes Semana Santa será una oportunidad para equilibrar los gastos familiares Gastos que han sido complicados de sobrellevar debido al alza en los costos de los productos de la canasta básica Se imagina yo tengo ya 50 años trabajando la Plaza Fundadores de Semana Santa, año con año Lo que es las festividades de diciembre, Semana Santa, la feria, esos son nuestros alivianes de nosotros los ambulantes Por su parte el dirigente de comerciantes ambulantes afiliados al movimiento antorchista Opinó al respecto y dijo que la economía de esta actividad se mueve dentro del estado Y al mismo tiempo beneficia a la economía local Es un aspecto positivo porque el dinero que se invierte en los comerciantes es un dinero que da vueltas Es un dinero que circula dentro de la misma capital, dentro del mismo estado Es un dinero que se queda con nosotros, no es como por ejemplo en el caso de algunos centros comerciales Dinero que se va a otros países y que nosotros ya no volvemos a ver Yo más o menos calculo alrededor de 42 mil empleos entre directos e indirectos los que genera el comercio Además agregó el valor de estas fechas para cada uno de los comerciantes ambulantes El dirigente expresó que ya se entregó la solicitud de permiso ante las autoridades municipales Y solo se espera que sea una respuesta favorable Pues los comerciantes pueden comprar calzado, pueden comprarle vestido Pueden pagar algunas deudas ocasionadas por salud, por la educación, por la misma educación de sus hijos Que en el transcurso del año no se dan Esperan algunas ventas tradicionales aquí dentro de San Luis Potosí los comerciantes Para poderse hacer de un poquito de dinero Solicitando nuestro permiso al ayuntamiento capitalino Para que al igual que cada año pues se nos otorgue el permiso de ventas en estas verbenas populares En otro orden de ideas, comerciantes ambulantes de las vías expresan su inconformidad Ante el hecho de que se realizaron sembradío de árboles de sombra Y palmeras en espacios donde ellos realizan sus actividades Pues la verdad mal Porque si se mira Ahí estorba No digo que las plantas estorben Al contrario Son plantas para Pero no sirve aquí Porque yo la amarré para que no se No maltratarla Los comerciantes piden que se respete a las plantas Y que no se usen de manera irracional En áreas donde evidentemente no corresponden Está mal porque realmente nos estorba O sea, va a llegar un momento que la planta va a crecer Y pues nos va a tapar tanto lo que es la fachada Pues para vender nuestro producto La verdad es molesto Porque saben que aquí los domingos nos ponemos ¿Qué pasó con eso? Si nos quieren amolar pues ¿Con plantas? No creo que es justo